Atención Somos nosotros de La Unión de Tu Perú Raro Hey, Red Mixero Viernes las mañanas, te llena de besos Y te guisa la piel Y te mantiene viva con una calicia Y te hace mujer El que te dio alegría y borró la tristeza Que había en tu corazón Quien te cantará canciones en la calma Y te tapará de amor Quien te va a querer igual si no soy yo El que te va a mover con poemas de amor Y es que yo soy El aire que refresca tu cuerpo Es que yo soy tu media mitad Sigo siendo el hombre que nació para amarte Es que yo soy El pirata que te roba los besos Soy tu locura, también tu tormento Soy el de lucha que le cuentas tus sueños al despertar Quien es tu futuro Quien es tu futuro, quien es tu presente Quien es tu camino, el que está en tu mente Quien es el que siembra un campo de corazones Y te entrega todo a cambio de nada Tu cumbia, 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 cumbia Paraguaya, así la gente se halla Y una vez más Y una vez más Fusionando estilos Atención Somos nosotros, eh La unión De Que en las mañanas se llena de besos Y te eriza la piel Quien te mantiene viva con una caricia Y te hace mujer El que te dio alegría y borró la tristeza Que había en tu corazón Quien te cantará canciones en la cama Y te tapará de amor Quien te va a querer igual si no soy yo El que te enamora con poemas y amor Es que yo soy El aire que refresca tu cuerpo Es que yo soy Tu media mitad Sigo siendo el hombre que nació para amar Y es que yo soy El pirata que te roba los besos Soy tu locura También tu tormento Soy el peluche que le cuenta tus sueños Al despertar Esperar 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 Gracias por ver el video.